Hola, bambinos. Bienvenidos a un nuevo vlog. ¿Eso es un vlog? No va a ser un vlog como tal, pero los vamos a actualizar de todo lo que está pasando, lo que pasará, la situación, ponerlos en contexto de lo que va a pasar, y también sobre los vlogs. Ya vieron el título, o sea, ya saben lo que va a pasar, y ahora, pues, nos vamos a explayar. Bueno, entonces, la situación es que, sí, nos vamos de Chile, es oficial, y nos vamos a... España, tío. Nos vamos a España, nos vamos a ir a Madrid. La verdad que esto era un plan que venía hace mucho tiempo, desde el 2019, pero pasaron muchas cosas, fallecimiento de nuestros abuelos, estallido social, y de pegadito vino la pandemia, entonces no se pudo, pero igual sentimos que todo pasó por algo, porque ahora nos vamos mucho más tranquilos, porque a Cris ya le salió su nacionalidad italiana. Sí, hace unos días atrás me llegó un correído que decía, ya fue aprobada tu ciudadanía, y ha sido mandada a Génova, que es la ciudad donde nació mi bisabuelo, y ahí ya se están registrando los documentos para poder entregarme la nacionalidad, la ciudadanía. Sí, es lo mismo. Y en este caso me la debían estar dando en unos días más, y estamos a la espera de eso, para ya poder estar tranquilos con eso. Pero ya pasamos dos años esperando, y cuando llegó el correo, yo salté y le fue a mostrar la frase, mira, por fin. Sí, entonces igual es un punto a favor, porque va a poder estar tranquilo en cualquier parte de Europa, sin estar, digamos, de una manera irregular, sino todo bien. Y por mi parte, tengo a mi papá con nacionalidad española, entonces me puedo añadir a este grupo familiar, donde ya también estamos haciendo el papeleo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué España? Puede ser cualquier parte del mundo. Y, ¡qué nervios! Pero ustedes no han seguido todos estos años, y saben que mi mayor sueño de vida es ser actriz, y pues vamos a perseguir esos sueños. Estoy muy emocionada, vienen muchas cosas distintas, tomar hartos talleres, ¿cierto? Perfeccionamientos, pero también voy con todo... De hecho, ya lo estás haciendo. Sí, con todo, ya sea casting, cosas así, haciendo contactos. Hay contactos, con contactos no me refiero así como pituto, no. Buscando contactos, haciendo contactos. Así que yo espero toda su energía positiva para que prontamente puedan ver a la Fran en sus pantallas. Eso. Entonces, por eso nos vamos a España-Madrid. Nosotros teníamos tal idea de irnos a Valencia, porque es mucho más como Viña, hay mar, mucho más tranquilo, y no somos fans de la capital, pero, pues, pues allá está toda la fiesta de lo que yo quiero. Así que por eso. Y Cris va a apañar. Cris va a apañar. Sí, la verdad que no tengo algún sueño o meta que quiera votar allá en España, pero para cambiar de aire, para cambiar de cultura, Chile se está poniendo un poco complejo. Viene una crisis económica fuerte el próximo año, no solo en Chile, sino en todas partes del mundo. Y hay que estar probablemente en un país donde nos sintamos cómodos y la Fran por lo menos ya esté avanzando en su desarrollo como actriz. Y yo sé que lo va a ir bien, por esa razón nos vamos a ir, o si no, ni cagando nos iríamos. Así que vamos para allá, ustedes van a seguir el proceso, van a acompañarnos, van a estar ahí, van a estar pendientes. Yo les voy a contar de repente cuando la Fran vaya a algún tipo de casting, ese tipo de cosa. Voy a acompañar ella también muchas veces para estar ahí como apañándola, aunque le da nervio a ella que yo la vea actual. Pero bueno, ahí vamos a estar para apoyarla, para que logre sus sueños. Y en actualización también, que como no se hemos flogado hace tiempo, estoy tomando clases de canto para poder mejorar la respiración. Y no sé si han dado cuenta, pero como que todos los actores cantan bien, por lo menos entonan. Entonces, para tener más herramientas en mi currículum, pues estoy tomando clases de canto. Y la semana que viene parto con clases de inglés. Entonces, mi inglés no es fatal, pero... De hecho, es buena. Yo estaba enterando abajo porque en realidad, bueno, en comparación a mí y yo valgo cayampa. Eso lo sabemos. Pero lo que pasa es que ella estaba hablando con el tipo que le estaba hablando en el discurso y de repente la escuché hablar con él en inglés. Y dije, oye, pero se comunica súper bien. Y yo no había escuchado hablar en inglés con alguien porque nosotros no hablamos en inglés. Y después de ese día... ¿Quiénes pensó que yo valía cayampa también? No, o sea que estaba un poco más arriba que yo, pero me dejó oliendo a mierda. Entonces, dije, esto evidentemente hay que cambiarlo porque no puede haber un desbalance tan grande porque si nosotros no llegáramos a ir algún día, no sé, por Estados Unidos o ese tipo de cosas, probablemente tengamos que saber hablar inglés también. Entonces, aparte que me sirve. Y la verdad es que yo entiendo inglés, entiendo las cosas que dice, me cuesta comunicarme, pero sí logro decirle algunas frases, no sé si lo puedes corroborar, lo que pasa es que me falta más información y más palabras y más conectores. Entonces, hemos estado hablando en inglés y nada, eso. Sí, un día nos quedamos como hasta las 3 de la mañana buscando la diferencia entre good, cool, will. Así, Chris estaba así como apuntó que le estaba sangrando el cerebro. Yo estaba puteando a los gringos de mierda. ¿Cómo se les ocurre hacer cuántas ruedas? No puede ser solamente una cosa para todo y listo, se acabó. Sí, bueno, esa por una parte. Entonces, todo este tiempo que hemos estudiado blog, me he estado, digamos, formando en distintas maneras. Así que, bueno, también, ¿qué más? Bueno, con actualización de Missy, las vamos a operar de la espalda. Missy llevaba como dos semanas muy de caída. La llevamos al doctor. No sé cómo llegamos al tema de los ojos. La llevamos a un oftalmólogo y vieron que le volvió el entropio. El entropio es cuando las pestañas de abajo están hacia adentro. Y cuando tenía 3 años ya le habíamos operado eso, pero le volvió. Y justamente dijo, pero no está decaída por eso. Puede que esté decaída por dolor de la espalda. Y Missy, como es un tanque, nunca se queja. Si no, si algo le duele, se decae. Entonces nos volvió a dar el remedio para la inflamación o para el dolor neuronal, que no es como un dolor por fuera, como físico, sino un dolor interno. Y mejoró mucho. Entonces cuando vimos eso, habíamos agendado la hora para operarla de los ojos. Y cuando nos dimos cuenta que en verdad ya la hernia o las hernias le estaban provocando dolor, decidimos priorizar eso. Y lo más probable es que en dos semanas, más o menos calculando, Missy se vaya a operar. Obviamente... Y lo priorizamos por un tema de tiempo. Porque la operación, cuanto a recuperación, es mucho más larga la de la columna. a la columna, que la de los ojos. La de los ojos con la recuperación es andar con una cosa aquí fea. Entonces como serán cinco días, quizás una semana, con suerte, y listo. Ya hemos pasado el proceso. O sea, no hay que hacer el tratamiento. Después igual sigue con el ojo inflamado, pero no necesita estar como, en este caso, con un fisioterapeuta o con una acupuntura, que va a ser un tratamiento como de dos o tres meses. Quizás la última vez que la ven con esos ojos tan hermosos. Después quizás sea más fea. Y obviamente nos tiene un poco nervioso la cirugía, porque 50% camina un poco mejor. Digamos que un 40% quede igual y puede que haya un 10% que quede inválida. Entonces obviamente hay un riesgo. Bueno, y hay un porcentaje también que pasa con la operación. O sea, me imagino que... Ah, claro. Sí, eso no lo voy a contar. No lo voy a contar. Sí, pero un poquito. Sí, es menor. Porque fuimos al cardiólogo y su corazón está bien. Sí, le hemos hecho muchas cosas en este tiempo. Está muy interesante. No, si viera la lista que tiene Hajide y las cosas... No, impresionante. No, impresionante. Entonces, va a pasar eso primero y dada nuestra proyección, nuestra idealización, cómo en febrero más o menos puede que sí la operemos el ojo porque no queremos que quede ciega, porque el entropio está haciendo que quede ciega. Pero eso se puede corregir con la operación. No sé qué le hacen a la córnea, como que la limpian y puede volver a ver bien. Sí, lo voy a hacer antes. Yo creo que puede ser enero. Claro, vamos a ver. Depende de cómo se sienta también de la espalda, cómo esté con los puntos, porque la van a abrir la espalda. Y ya le pueden poner por dentro. Sí, de hecho, depende cómo esté por dentro y el daño que haya causado la hernia, quizás hasta le metan tornillo. No sé. Eso. Y volviendo al tema, cómo nos vamos. Había hecho un live hace poco sobre los vlogmas y yo sí íbamos a hacer vlogmas, pero cambiaron los planos de un día para otro. ¿Por qué? Estamos en un periodo en el que vamos a empezar a vender todo. Literal, porque no nos vamos a ir con nada, con high. Y bueno, ¿por qué vendemos? Porque nosotros somos de la filosofía de quemar tus naves de regreso. Entonces, si tú, por ejemplo, te quedas con cosas materiales y las dejás ahí atrás, porque si así, en caso de que me vaya mal, me voy a tener que regresar y tengo el auto y tengo esto, tengo esto, tengo esto, no importa, ¿cuál vamos? No. Sí. Nosotros nos vamos y si nos vamos es porque nos vamos. Porque nos vamos, sí. Y así ha sido, por lo menos toda mi vida, así igual, y la fan igual, porque si tomamos una decisión, son decisiones. No dejamos algo en la zona de confort como en caso de, o sea, si nos vamos para que resulte y haremos todo para que resulte. Y eso no ha funcionado muy bien, porque nos permite y nos genera ese empuje y esa sensación de que no puedes regresar. Sí, y a pesar que igual tus papás nos ofrecieron como que podemos dejar cosas en la casa, no, queremos vender todo. Probablemente quizás después de irnos probablemente pasemos unos días con nuestros papás para poder estar con ellos en familia, un rato, un par de días para disfrutarlos porque claramente irnos de un país es una distancia larga y no es uno llegar y viajar todo el día. O sea, básicamente a otro continente. Exacto. Entonces, como estábamos hablando de eso de los vlogmas, justo mi mamá vino para mi cumpleaños porque todo de cumpleaños no vi sus saludos. Llegamos a la conclusión que no vamos a decorar para Navidad. Sí, yo internamente estoy llorando pero era lo más inteligente de ahora poder vender nuestro árbol y lo vamos a vender totalmente decorado. Con toda, tenemos decoración rosada, celeste y nuestro árbol es hermoso. Ustedes saben que es hermosa, la decoración es hermosa. No compramos esas bolitas, digamos, que vienen 50, no. Ustedes saben que íbamos, las elegíamos de A5, de A3, todas tienen sus detalles súper bonitos, entonces los vamos a vender. Les voy a dejar acá el Instagram, las cosas de Frank y un bajo ventas, donde voy a estar publicando. Vamos a estar publicando todo ahí, básicamente. Así que desde ya, si alguien tiene pensado en comprar un árbol hermoso, divino, lo vamos a vender. Y esto obviamente conlleva también a que va a haber un poco menos espíritus navideños, voy a estar triste. Hay muchas cosas que yo decía, ¡ay, salió una taza de navidad de Starbucks, la quiero comprar! Pero digo, ¿qué hago comprarlo? Pero es que igual, pero siento que después igual voy a tener que sacar a vender todo. Pero lo haces un ratito, ¿cuánto material con navideños? De hecho, igual estábamos pensando quizás ponerle unas luces como para algo, ¿saben? Pero bueno, el tema de esto, que estamos con harta cosa, el asunto de estar atendiendo, voy a vender mi mueble de maquillaje. Y bueno, y no solo eso, igual hay muchos papeleos que hay que hacer. Sí, es una paja. No nos queremos ir de viaje y de vacaciones, no, hay un papeleo que uno tiene que hacer, estar preocupado, estamos hablando con unos abogados de allá, temas de operación, todo lo que tienen que hacer una persona que sea de otro país. es llegar y yo llegar a, ¿saben? Llegar a meterme en ese mundo, no va a ser como vamos a llegar a tres meses a turistiar ni viajar por Europa, no, o sea, el enfoque es uno. Y dado como estamos haciendo hartas cosas, no vamos a poder subir vlog todos los días, que es lo que hacíamos en Vlogmas, que es lo que nos gustaba mucho, pero igual queremos subir vlog, quizás no va a ser modo Vlogmas todos los días, pero por lo menos van desde ahora en adelante hasta que nos vayamos, que va a ser el primer semestre, trimestre del año, poder mostrarles el vlog de cómo nos vamos deshaciendo de nuestras cosas, de hecho, yo voy a vender yo creo que el 80% de mi maquillaje, entonces, va a ser un proceso largo, divertido, también un poco triste, porque obviamente es dejar cosas atrás, y eso, eso. Sí, es un proceso emocional igual también fuerte, porque... Fue mi cumpleaños y me puse a llorar, porque asumí que fuera mi último cumpleaños aquí y me puse a llorar. Así que es un proceso difícil, emocionalmente hablando, es estresante, porque hay muchos documentos que hay que tener muy claro. Y con respecto a lo último, porque este video no lo vamos a editar, va a subirlo al tiro, cosa que ya sepan, es que, dos cosas, uno, voy a estar haciendo, no sé si los últimos, pero, taller de maquillaje, les voy a dejar los links abajo para que asistan y nos podamos ver en vivo, quizás nos volvamos a ver más, eso, y también, Cris, muchas veces se preguntan de qué trabajando, cosas así, hacemos muchas cosas, pero una de esas también está relacionada a las criptomonedas, entonces, si querían saber, más o menos, aprender a entender el mercado con una persona experta que literal es, Cris puede decir que es muy seco, va a lanzar su curso también, si, se lanza el día lunes, a las, lunes, 20, este lunes, bueno, esto lo van a ver hoy día, sábado, el lunes, se lanza el lunes, en doviembre, a las 9 de la noche, y les voy a dar la página, mi Instagram, ahí pueden entrar a mi Instagram, pueden revisar cómo, dejamos el link abajo, porque siempre se preguntan, cómo generan ingresos, bueno, ahora que nos vamos, vamos a soltar esa info igual de cierta manera, aparte que todo este tiempo, Cris también estuvo trabajando en ese curso y dejado desde 10, otra razón por la cual dejamos de subir vlogs, porque Cris se enfocaba mucho en hacer eso, y no nos daba tiempo para poder grabar, entonces ahora empiezan a entender por qué también dejamos de subir vlogs, porque el tiempo no nos daba, y estamos concentrados en otras cosas, pero vamos a empezar ya a retomarlo a poquito, pero lamentablemente no va a ser modo vlog más, no vamos a tener intro, porque no va a haber decoración, no va a haber árbol, no va a haber nada, pero sí va a ser una transición de, entonces nuevamente les dejo el Instagram, para que vayan, donde voy a estar subiendo de aquí en adelante, todo lo que vayamos a vender, la mesa de centro, mi tocador, Cris va a vender su silla, va a vender su monitor, vamos a vender básicamente todo, voy a, vamos a vender mucha ropa, pero yo creo que eso va a ser lo último que vamos a vender, ¿vaya a vender tus pelugos también? Todo, yo creo que si yo no quiero ir con nada, si yo no quiero irme con lo opuesto y allá comprar en la tienda y se acabó. Sí, o sea, todo lo que ustedes ven acá, se va a ir, yo creo que casi todo. Imagínate, ¿que vas a andarse trayendo 20, 30 maletas para allá? No, sí, o sea, para que entiendan, y creo que visualicen, para que no se vayan, el hecho de, pues obviamente, el llegar allá, de no tener nada, y va a ser un proceso súper emocionante, van a ver todo eso, porque lo queremos grabar, o sea, eso sí lo queremos mostrar, porque va a ser un proceso que va a ser entretenido, estresante quizás, sí, pero, pero lo van a tener que ver y nos van a acompañar en todo ese proceso, así que, espero que se suscriban si no están suscritos, porque probablemente están viendo esto, porque llegaste acá, porque se te lo recomendó YouTube, no sé, pero suscríbete para ver ese proceso, como es el cambio de vida de un chileno, de chileno, perdón, hacia España. Y de un PUC a España también, porque también estamos haciendo todo el proceso para que Missy pueda volar con nosotros en cabina, que se adapte ya, y obviamente también queríamos operarla porque queremos que pueda, otro papeleo más, otro papeleo más, porque queremos que pueda disfrutar el caminar por España, y no tenga que andar en carrito, porque el neurólogo ya nos confirmó que si no lo operamos, sí o sí, va a quedar inválida parapléjica. Entonces, operarla era riesgoso, sí, pero si ya va a quedar parapléjica igual, o sea, ahora tenemos al menos un poco de esperanza a que resulte y camine. Así es. Eso. Así que también, como les digo, este sábado están viendo este video y el próximo sábado son mis talleres de make-up a 7000 para que puedan comprarlo, nos podamos ver y eso. Y también puede que más adelante hagamos un video contando otra situación, pero eso va a ser más adelante. También. Para que se queden atentos y síganme en mí. Los agradezco. Sí, porque hay que aprovechar las últimas campañas que vamos a tener porque yo voy a llegar allá y pues no voy a, no soy conocida allá, entonces mientras, quiero llegar a los 50.000, así que si me van a seguir allá. Si son de España, ya conmigo es sentido a seguirnos. Sí, por favor. Así que eso. De verdad quiero, antes de irnos, quiero llegar a los 50.000. Sería un plus para mí llegar allá con eso y realmente se los agradecería, así que si quieren compartir mi contenido, mis Reels, se los súper agradezco. Vamos a la vida y nos pone muy felices que nos sigan en este proceso. Así que eso, 17 minutos, 18, mucho. Ya. Energía positiva. Estén bien. Chao. 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 Chao.